Vamos a realizar un ejercicio de tándem, donde cuatro de nuestros héroes del Ejército Nacional, en agradecimiento a su esfuerzo y sacrificio, van a realizar este ejercicio en compañía de todas las fuerzas y de unos americanos. Venimos con cuatro personas, tres oficiales, un suboficial, soldados heridos en combate todos, venimos a hacer un salto tándem en esa operación conjunta y nada, a cumplir un sueño más que todo. Bueno, muy emocionado, contento, feliz, ansioso, un poco nervioso, pero pues realmente era un reto que me había propuesto, que quería hacerlo y bueno, con ganas de demostrar que no hay barreras, que nosotros los militares estamos hechos para grandes cosas, que somos de otro planeta prácticamente y gracias a nuestro entrenamiento, a nuestra disciplina, a nuestro esfuerzo, podemos realizar cosas imposibles. Digamos que en algún momento de nuestra vida militar uno quiere hacer sus cursos, su curso de lancero, su curso de paracaidismo y pues infortunadamente los cuatro que estamos aquí no lo alcanzamos a lograr en su momento y pues hoy no se nos va a cumplir el sueño, es el sueño que tiene todo ser humano que es el sueño de volar y pues es muy bonito poder hacerlo, es muy bonito el apoyo que nos están dando acá, como nos ha tratado la institución con esta operación y nada, estamos muy motivados. Son retos que pues que al momento que nos ocurren estos eventos vemos que somos capaces de hacer cosas imposibles, ¿no? Al poco tiempo como ocurrió esto, a los dos, tres días que me ocurrió el evento, los cirujanos que me atendieron me dijeron que no iba a volver a caminar, pero pues nunca hablaron que no iba a poder volar, ¿no? Entonces pues quiero demostrarles que sí, que sí puedo.